Canal 6, en su nueva señal a través de Canal 15, donde encontrarás programas educativos, deportivos, culturales, noticias y transmisiones en vivo de los eventos más importantes que acontecen en el país, con programación de calidad las 24 horas del día. Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios, en su nueva señal por Canal 15. Canal 15.